Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Está claro que Marte es un planeta espectacular. Un planeta además de grandes contrastes. Por ejemplo, el planeta rojo tiene enormes volcanes, entre ellos, ojo, el volcán más grande de todo el sistema solar. Pero también tiene profundos cañones y cráteres que pueden o no albergar agua corriente. Vamos, un auténtico espectáculo que hará las delicias para futuros turistas que puedan explorarlo in situ. ¿Os molaría? Claro está que todo eso será viable una vez que podamos poner en marcha las primeras colonias humanas en Marte. Os he hablado en varios vídeos sobre este objetivo, como por ejemplo en este vídeo de aquí, aunque es cierto que hablar de viajes tripulados o de inmigraciones colectivas a ese planeta puede resultar arriesgado a día de hoy. Pero también es evidente que cada vez estamos más cerca. Además, las fantasías arriesgadas de hoy se convierten a veces en las realidades del mañana. No hace falta recordar al genio de Julio Verne para entender que la ciencia misma lleva en su proceso un componente de ficción y fantasía que acaba convirtiéndose también en ciencia. Y hoy voy a hacer eso. Voy a hacer un vídeo recomendando unos destinos geniales que los futuros turistas de Marte podrían explorar. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. ¡Hola! Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO A pesar de que Marte es más pequeño que la Tierra y está un 50% más lejos del Sol que nosotros, su clima tiene similitudes importantes, tales como los casquetes polares, cambios estacionales y la presencia observable de patrones atmosféricos. Y todo eso, hace que sea el planeta más apetecible para aterrizar en él. Pero para empezar, decir que es muy probable que los lugares donde aterricemos en estas futuras misiones marcianas necesiten ser llanuras. Y eso es así por razones prácticas y de seguridad. Unos lugares que quizá no son muy atractivos. INTRO Pero una vez instalados allí, podríamos ir en un vehículo a algún otro lugar con una geología más interesante. Por ejemplo, podemos ir al Monte Olimpo, o también llamado Olympus Mons. Este es el volcán del que te hablaba antes, el volcán más grande conocido en todo el Sistema Solar. El Monte Olimpo es el más joven de los grandes volcanes de Marte, pues se formó durante el llamado Período Amazónico. Y curiosamente, a pesar de su descomunal tamaño, el Monte Olimpo no era suficientemente grande como para ser visto e interpretado correctamente por los telescopios terrestres. Y no fue hasta la era de la exploración espacial con nuestras naves espaciales cuando vimos lo que realmente es. Y es que, a vista de un telescopio del siglo XIX, el Olimpo parecía poco más que una gran mancha oscura en la superficie del planeta. Sin embargo, sí se detectó algo extraño en ese lugar del planeta rojo. Y es que, a veces, los observadores veían ahí una mancha blanca que destacaba sobremanera en medio del terreno rojizo de Marte. Por esta razón, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, le puso el nombre de Nix Olympica, las nieves del Olimpo, para que posteriormente, años después, ya con las observaciones que la Mariner 9 realizó sobre la superficie de Marte, confirmaron que Nix Olympica no era solo una montaña, sino un volcán. Y fue a partir de aquí, cuando los científicos empezaron a llamar al volcán como Olympus Mons. Pues bien, este volcán está ubicado en la región volcánica de Tarsis, y tiene casi el tamaño de Francia. Alucinante. Y su altura de 25.000 metros hace que sea casi tres veces más grande que el Everest, la montaña más grande de nuestro planeta, que tiene casi 9.000 metros. Y es que, el Monte Olimpo y sus 25 kilómetros de altura, es un volcán en escudo gigantesco. Un volcán que se formó después de que la lava se arrastrara lentamente por sus laderas. Piensa curioso, que un volcán en escudo, es un volcán de grandes dimensiones, que está formado a partir de las capas de sucesivas erupciones basálticas fluidas. Y curiosamente, por este motivo, este tipo de volcán tiene una pendiente suave. Esto significa que la montaña es probablemente fácil de escalar para futuros exploradores, ya que su pendiente promedio es de solo un 5%. Vamos que seguro que en su día será un auténtico reclamo turístico. Y aparte, en su cima, hay una depresión espectacular. Más de 85 kilómetros de ancho, formada por cámaras de magma que perdieron su lava. Y probablemente la perdieron durante una erupción y colapsaron. Bueno, ya hemos visto un lugar que no nos podemos perder, pero hay mucho más. Por ejemplo, aprovechando este viaje, mientras escalas alrededor del Monte Olimpo, vale la pena quedarse para observar algunos de los otros volcanes impresionantes de la región de Tarsis. Piensa curioso, que Tarsis alberga un total de 12 volcanes gigantes en toda la zona, una zona de aproximadamente 4.000 kilómetros de ancho. Además, al igual que el Monte Olimpo, estos volcanes tienden a ser mucho más grandes que los de la Tierra, lo que hará que alucinemos mientras los observamos. Y ojo, que son más grandes que los de la Tierra, porque, presumiblemente, Marte tiene una atracción gravitatoria inferior a la de la Tierra. Y esa atracción gravitacional más débil, permite que los volcanes crezcan más altos. Además, estos volcanes pueden haber entrado en erupción hace unos 2.000 millones de años, o la mitad de la historia de Marte. La imagen que estáis viendo, se realizó en el año 1980 y muestra la región oriental de Tarsis, según la imagen de la sonda espacial Viking 1, una de las dos sondas espaciales de exploración de Marte, pertenecientes al programa Viking de la NASA. A la izquierda de la imagen, de arriba abajo, puedes ver tres volcanes en escudo, que tienen aproximadamente también 25.000 metros de altura. Se llaman Ascraeus mons, Pavonis mons y Arsia mons. En la esquina superior derecha, puedes ver otro volcán en escudo, el llamado Tarsis tolus, que es más o menos como nuestro Everest. Pero ojo, que Marte no solo alberga el volcán más grande del Sistema Solar, sino también el cañón más grande. Para quien no lo sepa, en geomorfología y geología, un cañón es un accidente geográfico, provocado por un río, que a través de un proceso de epigénesis, excava en terrenos sedimentarios una profunda hendidura de paredes casi verticales. Después, una especie de desfiladero ensanchado por la larga actuación de los procesos de erosión de hielo. Pues bien, este también es un sitio perfecto para ir. Se llama el Valles Marineris, un espectacular cañón, que tiene aproximadamente 3.000 kilómetros de largo. Sí, sí, lo oís bien, 3.000 kilómetros de largo. ¡Tremendo! Y es que este es cuatro veces más largo que el Gran Cañón del Colorado, que tiene una longitud aproximada de 446 kilómetros. O sea, imagínate qué belleza. Por su parte, los investigadores no están seguros de cómo surgió el Valles Marineris. Pero eso sí, hay varias teorías sobre su formación. Por ejemplo, muchos científicos sugieren que, cuando se formó la región de Tarsis, contribuyó al crecimiento de Valles Marineris, ya que la lava, que se movió a través de la región volcánica, empujó la corteza hacia arriba, lo que la fracturó en otras regiones. Y con el tiempo, estas fracturas se convirtieron en el Valle Marineris. A otro sitio donde podrían ir los más aventureros, son tanto el Polo Norte como el Polo Sur de Marte. Marte, como la Tierra, tiene dos regiones heladas en sus polos, aunque con composiciones ligeramente diferentes. Esta diferencia se debe a la mayor elevación del Polo Sur. El Polo Norte, el que estáis viendo, fue estudiado de cerca por la sonda espacial Fénix, en 2008. Mientras que nuestras observaciones del Polo Sur, provienen solo de los orbitadores. Por cierto, según el radar italiano Marsis, en el Polo Sur de Marte, hay agua líquida y salada. Pues bien, te he dicho antes que me lo pensaría antes de ir, ya que durante el invierno, las temperaturas cerca de los Polos Norte y Sur son tan frías, que el dióxido de carbono de la atmósfera se condensa en hielo en la superficie. Y el proceso se invierte en verano, cuando el dióxido de carbono sube a la atmósfera. En cambio, el dióxido de carbono desaparece por completo en el hemisferio norte, dejando atrás una capa de hielo de agua. En esta imagen puedes ver cómo podía haber sido Marte, durante una edad de hielo de hace entre 2,1 millones y 400 mil años. Cuando se piensa, que la inclinación del eje de Marte, pudo haber sido más grande que la actual. Y bueno, un sitio más cálido para ir, es el sitio que se hizo famoso, porque en ese lugar aterrizó el rover Curiosity en 2012. Se trata del cráter Gale, un curiosísimo cráter que alberga numerosas pruebas de que hubo agua allí en el pasado. Y es que el Curiosity se encontró con un arroyo a las pocas semanas de aterrizar, y ha ido encontrando más evidencia de agua a lo largo de su viaje por el suelo del cráter. Además, los resultados de 2018 anunciaron que los compuestos orgánicos que encontró el rover fueron descubiertos dentro de rocas con 3.500 millones de años de antigüedad. Y también, simultáneamente a los resultados orgánicos, los investigadores anunciaron que el vehículo explorador también descubrió que las concentraciones de metano en la atmósfera cambian con las estaciones. Y esto es muy interesante, ya que el metano es un elemento que pueden producir los microbios, pero ojo, que también los fenómenos geológicos, por lo que no está claro si eso puede ser un signo de vida. Lo último que sabemos del Curiosity fue esta impresionante imagen de su alrededor. La instantánea, que en realidad es la suma combinada de 86 imágenes, fue tomada justo antes de coronar el Greenhead Pediment, una capa de roca que se encuentra en la cima de una colina de 3,4 metros de altura, que es, curiosamente, el lugar más alto al que nunca ha accedido el robot marciano. El rover alcanzó este lugar el pasado 6 de marzo, si bien la selfie se tomó el 26 de febrero. Para subir a esta montañita, el robot tuvo que inclinarse hasta los 31 grados, una posición muy cercana al récord de inclinación del Opportunity, que llegó hasta los 32 grados. El Opportunity fue otro robot rover, que estuvo activo en el planeta Marte desde 2004 hasta 2018. Pues bien, en la imagen se puede ver frente a él, un agujero que perforó el propio robot, para así tomar muestras de la roca madre de la montaña. ¿Qué molaría ir aquí, no? Otro de los lugares que podríamos visitar en Marte, es la Medusae Fossae, uno de los lugares más extraños en el planeta rojo. Piensa curioso, que algunas personas, incluso especulan, que tienen cierta evidencia de algún tipo de accidente ovni. Aunque, como no, la explicación más probable, es que se trate de un enorme depósito volcánico. Un depósito volcánico, que tiene el tamaño aproximado de todo México. ¡Brutal! Y aquí podemos ver como, con el tiempo, los vientos esculpieron las rocas en algunas formas preciosas. Eso sí, los investigadores necesitarán más estudios, para aprender cómo estos volcanes formaron Medusae Fossae. Por ejemplo, un estudio de 2018, sugirió que pudo haberse formado, a partir de erupciones volcánicas inmensamente grandes, que tienen lugar cientos de veces durante 500 millones de años. Y que además, esas erupciones, habían calentado el clima del planeta rojo, a medida que los gases de efecto invernadero de los volcanes, derivaron a la atmósfera. Por cierto, Marte también alberga algo muy característico, y que seguro que iríamos a ver. Las llamadas líneas de pendientes recurrentes. Unas líneas que tienden a formarse a los lados de sus empinados cráteres durante los climas cálidos. De estas líneas, que también son llamadas RSL, para abreviar el nombre en inglés de Recurrent Slope Lineae, se llegó a plantear en su día, que podrían ser la señal de que, de forma estacional, Marte podría tener agua salada, fluyendo por su superficie. Sin embargo, un nuevo estudio indicó que estas líneas, probablemente, son el fruto de corrientes de arena, así que no habría agua por ninguna parte. Y lo que es peor, implicaría también, que se trata de un entorno demasiado frío, para que hayan allí microorganismos. Pero bueno, en realidad, es posible que tengamos que acercarnos a esas RSL, para ver cuál es su verdadera naturaleza. Eso sí, hay una dificultad en nuestra futura excursión. Si realmente, el RSL albergara microbios extraterrestres, no querríamos acercarnos demasiado, para no contaminarnos. Así que, mientras la NASA investiga bajo sus protocolos de protección planetaria, los futuros exploradores humanos, quizás, deberemos admirar esta preciosidad, desde lejos y con unos prismáticos. ¿Qué te parece? Y otro lugar donde disfrutar de lo bonito de Marte, es en las dunas fantasma de la cuenca de Noctis, Laberintus y Elas. Por cierto, en este vídeo aquí, os hablé un poquito de todo esto. Pues bien, tienes que saber que Marte es un planeta formado, principalmente, por el viento. Sí, sí, ya que el agua se evaporó a medida que su atmósfera se diluyó. Por lo tanto, aquí el viento es el amo del planeta. Pero eso sí, podemos ver evidencias de que hubo agua en el pasado. Y eso, es lo que veremos en estas regiones de dunas fantasmas. Que con el nombre que tienen, la excursión la podríamos hacer para Halloween. ¿O no molaría? Pues bien, los investigadores dicen que estas regiones solían contener dunas que tenían decenas de metros de altura. Y más tarde, las dunas se inundaron de lava o agua que conservaron en sus bases, mientras que las cimas se erosionaron. Así, dunas viejas como estas, muestran cómo solían fluir los vientos en el antiguo Marte. Lo que a su vez, le da a los climatólogos, algunas pistas sobre el antiguo entorno del planeta rojo. Y en un giro aún más emocionante, podría incluso haber microbios ocultos en las áreas protegidas de estas dunas. Ya que estos, estarían a salvo de la radiación y el viento. Y nada curioso, ¿qué te ha parecido esta excursión por Marte? ¿Te apuntarás en un futuro? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo podéis poner en las opiniones. Los leo todos. Y nada, a parte de darle me gusta al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo que tenéis que ver sí o sí. Es tremendo. Este botón de aquí, es para suscribiros a Ciencias de la Ciencia. Si no eres suscriptor, dale ya. Y estos dos botoncitos, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.